¿Qué es lo que te ofrece la escuela? 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 Bueno, el campo de trabajo no solo es el cine por sí mismo, sino es el audiovisual en general. Yo salí del Cueca en el 98 y mi peli la filmé en el 2003. Entonces pasaron cinco años de que yo hubiera egresado para poder hacer mi primer largometraje. Claro que en esos cinco años me di un buen tour por todos estos medios alternos que te digo. Y eso incluye la televisión, eso incluye el internet, eso incluye la publicidad, por supuesto. En muchos casos, en algunos, no es necesariamente lo que querrían o hubiesen deseado hacer, pero a veces descubren que es su vocación. Tenemos egresados que han descubierto su vocación en la publicidad y lo hacen muy bien. Me parece muy, muy, muy correcto porque finalmente la aportan ellos también a los medios una reflexión que a veces algunos colegas suyos en esos espacios no tienen. Cada medio tiene sus particularidades, ¿no? Algunos lo soportan y otros no. Bueno, y la docencia que fue la que finalmente yo escogí como para sobrevivir entre hacer una peli y otra, o por lo menos de qué comer, creo que la docencia fue lo que a mí más me llamó la atención. También eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Crear nuevos públicos, crear un espectador que sea más exigente con lo que ve y que tenga más bases para analizar la vastísima cantidad de películas que existen, ¿no?